Bienvenidos una vez más a Hardware Poderoso, un espacio dedicado al mundo de la tecnología. Yo soy Néstor y comenzamos. Xiaomi con esta tecnología carga un smartphone en menos de 20 minutos. La propuesta del gigante chino revolucionará a la industria, pues permite una carga de batería de 4000 mAh al 100% en un tiempo récord. El gigante chino Xiaomi sorprendió al mundo el día 26 de marzo de 2019. Xiaomi presentó una tecnología que permite la carga de una batería de 4000 mAh el que utiliza Galaxy Note 9, por ejemplo, en solo 17 minutos, una carga de 100W, nada más y nada menos. Esto es menos de la mitad de tiempo que requería el dispositivo que marcaba el récord de velocidad hasta el momento, el cual es el Oppo R17, que tiene una carga de 50W y va del 0 al 100% de carga en unos 40 minutos. Oppo fue superado por Xiaomi, siendo líder ahora Xiaomi en esta categoría de la carga rápida, y la presentación de esta tecnología corrió a cargo de Bing Lin, el cual es un ingeniero y empresario chino, confundador de la empresa Xiaomi, quien conduce un video en la red social china Weibo, donde comparó su sistema con el de Oppo, utilizando una batería de 3700 mAh. El teléfono Oppo consigue una carga del 65% durante los 17 minutos, mientras que en el dispositivo de Xiaomi se obtiene el 100% en 17 minutos. Y pese a lo sorpresivo del desarrollo, la empresa nos dio a conocer cuándo estará disponible en el mercado, lo cual nos deja intrigados a todos y además esta será llamada Supercharger Turbo. Bueno pues aquí termina mi video, les deseo un gran día y por supuesto que les haya gustado el video, si les gustó suscríbase, denle like y comparte, hasta la próxima. ¡Gracias!